Loneville, hogar de Lone McClonegan. El mejor forajido del oeste. Martes. En general, nada bueno pasa los martes. Interrumpimos la retransmisión. Últimas noticias. Prat Badass acaba de atracar la reserva de oro del condado. Su hazaña le lleva hasta el primer puesto de los forajidos más buscados. Ahí estamos. Y no le ha gustado nada a Lone. Desbancando a Lone McClonegan hasta un humillante segundo puesto. Eso no le ha hecho gracia. ¿Qué? Así es. Lone McClonegan ya no es el mejor forajido del oeste. No. Sí. Maldito Badass. Si supiera qué ha hecho con el dinero podría robárselo y volver al primer puesto. Brat Badass ha guardado el botín de su robo en el banco de orde Wiltam. O sea que ya se sabe dónde ha robado el botín. Ajá. Robaré la caja fuerte. No es para tanto. Oye, si digo esto, a ver qué pasa. Bueno, no es para tanto. Me quedaré aquí y terminaré mi mojito. Se acabó. Fin. De eso nada. De eso nada. Iré a Ordewell y robaré la caja fuerte. Y volveré a ser el mejor forajido del oeste. La diligencia de Mary está a punto de pasar. Le pediré que me lleve a Ordewell. Hola, Mary. Voy a Ordewell. ¿Me llevas? Claro, sube. ¡Qué bueno! Lo hicieron. Este juego lo han hecho dos personas. Antonio y Verónica. Dos personas han hecho el juego y está muy bien hecho. Vaya, parece que tenemos compañía. ¿Ladrones de diligencia? Los sicarios de Vadas. ¿Y por qué nos atacan? Acelera, Mary. Quizás que ataquen a cualquier diligencia. Vamos todo lo deprisa que podemos. A no ser que quieras bajarte para aligerar el peso. Nos alcanzan. Me preocupa más el tronco que hay ahí adelante. Vale. Bueno, ya verás. ¿Qué? Agarraos. Y se la pegan contra el tronco. Uf, vaya viaje. Esos malditos forajidos se han llevado todo lo que teníamos de valor. Long, haz algo útil. Vete a Ordewell y pide al mecánico que venga a echarme una mano para arreglar esto. Mary está debajo, como si estuviera arreglando un coche. Andando. Esos forajidos se han llevado los caballos. Así que sí, andando. Qué remedio. No te queda más remedio. ¿Por dónde se va a Ordewell? Tiene que haber un mapa por ahí. Recuerda que puedes cambiar de acción con el botón derecho. Vale. ¿Botón derecho? Sí. No sé por qué, pero una fuerza misteriosa me ha obligado a decir eso. Las acciones que tienes disponibles son mirar, usar, hablar o comer y patear. Vale. Vale. Si tienes dudas, puede volver a preguntarme. En fin. Busca el mapa y ve a Ordewell a buscar al mecánico para que venga a ayudarme a arreglar este desastre. De acuerdo. Oye. ¿Me he dejado el fuego encendido y la radio puesta? Pues la radio puesta creo que sí. El fuego, aquí también. A ver, tenemos movernos, mirar, examinar, usar, hablar y dar patadas o patear. A ver, vamos a hablar con Mary. A ver si me dice algo de útil. ¿Cómo lleva Ordewell? Ya no lo ha dicho con el mapa. Tiene que haber un mapa. ¿Es normal que salga tanto humo de la carreta? Pues, normalmente. ¿Es una carreta normal? No. En esta sí. ¿Sabes algo de carretas? Ni idea. Pues con el golpe se ha roto el condensador de catalizador a la altura del escape. Ahora voy a avisar al mecánico y déjame trabajar. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos la carreta. Es una carreta con la rueda rota. Ventanuco. No se ve nada con las cortinas corridas. ¿Puedo hablar? Hola. Déjanosme un pas forajido. Hay gente dentro. Pero si yo viajaba en la dirigencia con vosotros. No nos fiamos de nadie. Vete. Vale. Equipaje. Parece que hay algo dentro. Ajá. No alcanzo. Patada. Ahí estamos. Oye, que estoy aquí debajo. El mapa. Ya tengo el mapa. Perfecto. Recuerda que puedes ver todo lo que llevas encima acercando el cursor a la mochila que ves arriba. Bien. Es el inventario. De acuerdo, lo recordaré. Tenemos aquí el inventario. Tenemos el mapa. Que es lo único que nos llevamos. Estamos rodeados de desierto. Y lo mejor que se te ocurre es darle una patada a un mapa. A ver, ¿qué tenemos aquí? Supongo que todo esto se irá llenando de lugares. A medida que vayamos descubriendo o necesitemos ir a diferentes lugares. Tenemos el cementerio y Ordewell. Vamos a dejar Ordewell para ver más tarde. Y vamos a ir al cementerio por si acaso hay algo interesante. Bueno, a ver, grabar. Esto es importante. Vale, tiene autosave. Y puedo grabar manualmente. Perfecto. Es una vieja verja oxidada. Es un cartel que dice cementerio de Ordewell. Vale, tenemos todas las tumbas aquí. Una, dos, tres tumbas. Pone. Aquí descansa Rufo. El primer chacal perro de Ordewell. La escopeta del sheriff pudo contigo. Pone. Aquí descansa Bob el salvaje. Creíste que era un perro, pero era un chacal con mucha hambre. El enterrador tuvo poco trabajo contigo. Este chacal se comió a Bob. Vale, y aquí tenemos... Mira, esta tumba está mucho mejor que estas dos. En la lápida pone... Aquí descansa la señora Grapevine. Ordewell te echará de menos. Oye. Es raro ver en una aventura gráfica dar patadas. Algo me dice que voy a estar dando patadas a todo lo que pille por ahí, ¿eh? Por muy divertido que te parezca, no voy a profanar una tumba sin una buena razón. ¿Hay un scroll? No, no hay scroll. Eso significa que aquí creo que lo importante va a estar en la tumba. En esta tumba. Y que más adelante vamos a tener que volver para... Para profanar la tumba. Yo creo que no hay nada más aquí. Vamos a Ordewell. Aquí hay una casa y... Todos los carteles indican en la misma dirección. El primero pone salón, casa de baños y el banco. Que es lo que nos interesa. Nos interesa el banco. Vamos a ir a la casa primero. Una casa que está a las afueras de... De Ordewell. Ya sé por qué está a las afueras. No entrar, no pasar. Es una puerta con mirillas, a ver. Ahí está. Estás en mi propiedad, amigo. Por eso está a las afueras. ¿Qué quieres? Estoy vendiendo estos preciosos ponchos. Ala, esto es muy Indiana Jones, ¿eh? Cuando entro dice... Vento estas bonitas chaquetas. No se lo ha creído. Soy el cartero. A ver si se lo traga. No recibo correo desde el que instalaron la oficina de telégrafos en el pueblo. ¿Oficina de telégrafos? Sí, el chaval que lleva el salón ha ayudado a montarlo. Es bastante espabilado y le gusta trastear con cosas eléctricas. Hoy está cerrado, pero mañana abren. Hoy era martes, ¿no? Decía. ¿Tampoco le envías cartas a tu mamá? ¿En qué mundo vives? Es el futuro. Escribes algo y le llega a otra persona casi al instante. Ya la de querrá mandar cartas nunca más. Hasta mi madre me manda telégrafos. Aunque se lía un poco cuando quiere poner carita sonriente. Emote en los telégrafos. Oye, es una buena idea, ¿eh? Le traigo una carta del banco. ¿Esos ladrones? ¿Tienes algo que ver con ellos? Ten cuidado con lo que respondes si no quieres que te maquille con mi escopeta. Por cierto, en este juego no sé si se puede morir. Espero que no. A mí me gustan las aventuras gráficas que no te matan. Que tienes que avanzar y tienes que resolver puzles, pero que no te matan. Así que voy a probar. No sé tú, pero no quiero enfadar a un tío que me está apuntando con una escopeta. No, claro que no trabajo para ellos. Bien. Pues no hay nada más. Me he debido equivocar con la dirección. No vuelvas por aquí. Pues está claro. ¿Tendré que volver? Sí, seguramente tendré que volver más adelante. Es Nuggles. No sé si es un perro, un gato o alguien estaba resfriado cuando le puso el nombre. Mecedora. Es una vieja mecedora. Parece cómoda. ¿La puedo usar o llevármela o no? No pienso cargar con esto el resto del juego. Está clavada al suelo. Pues qué mierda de mecedora. Una mecedora clavada al suelo. ¿De qué sirve? Es una silla, básicamente. No creo que sea buena idea llevarme estos carteles. Pues nada, sigamos. Vamos al pueblo. Ay, este. Larry Huffman. O Larry Medio Hombre. Por cierto, a este se le podrá... Bueno, no. Lo voy a hacer después. Le iba a decir, si le doy una patada, saldrá disparado con las ruedas. Voy a hablar primero. ¿Qué te ha pasado? Vaya, así que te escucha escuchar historias, ¿eh? Claro. De acuerdo, allá va. Casi me comí un cocodrilo. ¿En el oeste? Sí. Estaba bañándome tranquilamente cuando de repente noté algo que me rozaba. Y cuando quise darme cuenta, el tiburón que me había comido me dio cuerpo, pero no era un tiburón... Un cocodrilo hace un momento. Este tío es un mentiroso. Creía que había dicho un cocodrilo. No, dije un tiburón. Cocodrilo. No, un tiburón. Lo que tú digas. Pues eso. El caso es que tuve que matar al cocodrilo a puñetazos y salir como pude del agua. Increíble. ¿Verdad que sí? Hoy tan increíble como que es mentira. Pues espera a escuchar la historia de cómo voy a atracar el banco de Ordewell. Tengo todo lo necesario en mi habitación aquí arriba. Eso puede ser interesante. ¿De verdad? Sí. ¿Me dejas la llave de tu habitación? Ja. ¿Te crees que soy tan tonto? No voy a darte mi llave para que atraques tú el banco y me robes el botín. Es que precisamente eso es lo que quiero. Y ya está. No había nada más, me parece. Vale. Tenemos que conseguir... Supongo que tenemos que conseguir la llave de la habitación de medio hombre, de Larry. Para poder atracar el banco. Vamos allá. Tenemos el salón. Aquí está el sheriff. La oficina del sheriff. Le han puesto una valla. Y esto es una tienda. Una máquina de bebidas que está rota. Vamos a hablar de este que... A ver quién es. Hola. Parece un tipo bastante silencioso, pasando el rato en la puerta de una tienda y esperando a su amigo. Mejor lo dejo tranquilo. Vale. No vamos a entrar todavía a ningún sitio. Voy a darme una vuelta por aquí a ver qué tal. Unos baños. Parece que los precios son las equip... Sí, son los baños. Qué pena que hoy esté cerrado. Bien. Está cerrado también. Qué fácil sería que la llave estuviera debajo del fielpudo. Venga, vamos a ver. Una patada. No. No, no, no. No hace nada. No hace nada. Lápida. Es una lápida de piedra y parece de buena calidad. Y esto es una momia. Vaya. Parece que alguien tiene correo. Un pozo. El pozo se secó en 1863 y fue sustituido por una torre de agua y un abrevadero por Weightless Hightower. Vale. Tenemos bomba de agua con su abrevadero. A ver si sale agua. Está atascada. Parece que el tornillo está muy oxidado. Puede que necesitemos agua más adelante. Y esto es el enterrador. Vale. Vale, por aquí. Aquí tenemos el banco. Este es el banco que tenemos que robar. Vale. Aquí tenemos... La puerta está muy rota. Por favor, entre por el callejón. Vamos al callejón. Vale. 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 Este es el que teníamos que hablar para arreglar la carreta de Mary. Tenemos una caja de herramientas, tablones, bicicleta. Vamos a hablar con Manny. Hola. Me envía Street Coach Mary. Unos bandidos han asaltado nuestra diligencia. ¿Podrías enseñarme en un mapa dónde ha sido? Eh... Le voy a dar el mapa. La carreta de Mary está aquí. ¿Qué le ha pasado a la diligencia? Creo que tiene rota una rueda. Pero parecía bastante maltrecha en general. De acuerdo. Dile a Mary que tengo que pedir la rueda. Iré para allá cuando la tenga. Gracias. Bien. Eh... Dudo mucho... Vamos a examinar esto. Es una diligencia vieja y rota. Dudo mucho que Manny me deje llevarme herramientas o la caja de herramientas o algo de aquí. Mientras él esté aquí... Por cierto, ¿has visto que no tiene ojos? Manny no tiene ojos. ¿Ves? Me lo sabía. Deja mis herramientas. Hay que hacer que se vaya. No toques mis cosas y la bicicleta lo mismo, ¿no? Me da vergüenza decirlo, pero no se montara en bicicleta. Ah, pues no. La bici está de adorno ahí, me parece. Tiene martillo, llave fija, serrucho... En fin. Lo típico de una caja de herramientas de un mecánico. Bien. ¿Y estos tablones? Tampoco. Aunque esté de espalda, me pilla. Bien. Hay que hacer que se vaya de aquí. A lo mejor cuando esté arreglando la diligencia de Mary, podemos volver. Tenemos... Aquí está la... Como se lee el telégrafo. Y aquí hay otro callejón. Vamos a ir por aquí. Está el baño. Solo para clientes del salón. Es un baño público. Bueno, no tan público. Si son solo para clientes del salón, no son tan públicos. Ocupado. ¿Te falta mucho? Un poco. Ayer comí tacos con queso y no te recomiendo entrar hasta dentro de un rato. Pues... Vale, pues volveré luego. Volveré luego, pero muy luego. Vale, y no sé si se podrá salir por aquí. No. Pues yo creo que son estas dos calles, más la calle central, la que componen todo el pueblo. Así que vamos a entrar ahora dentro de las tiendas y de los lugares. A ver si se puede entrar aquí. Parece que hoy está cerrado. Todo está cerrado hoy. Y es martes. Parece que algo la bloquea. Es la ventana del garaje. Vale. Voy a ir al banco. Bueno, voy a grabar primero. Una barrera. Parece un sistema de seguridad bastante moderno. Es un bello ejemplar de gactos. Vamos a hablar con el cajero. Bueno, tía. Bueno, tía, señor. Me gustaría abrir una cuenta. Imposible. Ahora mismo el señor Badass es el único cliente. Ha pagado una buena suma por hacerse con la exclusiva. Qué interesante, en efecto. Brad Badass es un tipo muy interesante. Soy un gran fan. ¿Y usted? Eh... Yo prefiero a Lon Madlonegan. Pues sí. Muy gracioso. Nadie es mejor que Brad Badass. Y mucho menos ese tipejo. Estoy buscando trabajo. A ver. ¿Y qué sabe hacer? Eh... Me gustaría el puesto del director, claro. Ya que está... Ya que pide un trabajo, pídelo a los grandes. Hilarante, señor. Prueba usted suerte con el salón como memorista. Ah, vengo a robar el banco, claro. Una broma muy buena. El banco de Orwell se enorgullece de llenar una caja fuerte a prueba de forajidos. Está anclada al suelo y reforzada. Cuénteme más sobre la caja fuerte. Venga. Información. Está certificada para aguantar una explosión de hasta cinco cartuchos de dinamita. Parece que no han reparado en gasto. Ay, parque jurásico. El edificio entero se ha construido alrededor de esa caja fuerte. Vale, te repite lo mismo otra vez. Y no creo que me diga nada de limpiacristales, por ejemplo. Nuestros cristales están protegidos por una alarma muy sensible. No pueden limpiarlos cualquiera, lo siento. Tampoco nos va a dar ese trabajo. Y supongo que el de contable tampoco. Soy un buen contable. ¿Pretende quitarme el trabajo? De eso nada, amigo. Vale, y aquí queda todo. Pues vamos a la otra calle. Al salón. Botella es la única botella que se puede seleccionar. Es una botella con una bebida de un precioso color ámbar. Parece whisky. Y esto de aquí parece una puerta. Está dibujada. Parece un cuadro de un señor mayor. Es una foto de mi padre. Escupidera. Parece que se usa mucho por aquí. Está casi llena. Ah, qué asco. De hecho, casi rebosa. Y veo cosas, mis cosas flotando. Qué asco. Es asqueroso. Pues sí. No me gustaría ser el encargado de vaciar esto. Vale, ¿y hay un scroll por aquí? No. Este es el final. Oh, sí. A ver. Sí, sí, sí. Podemos subir arriba, por lo que parece. Bueno, vamos a hablar primero con el barman. Hey, barman. Hola, amigo. Ponme una bebida. Supongo que whisky, que es lo único que hay. ¿Qué quieres? ¿Grok? Muy bueno. Grok. Venga, vamos a pedir Grok. ¿Qué pasa? ¿Te crees un pirata? Escaipiriña con una sombrilla. A ver. Marchando. Qué fresquito y qué rico. Yo creo que lo de beber no creo que sirva para nada. Hay una pelea en la puerta. Me gustaría alquilar una habitación. Y ese acento, no eres de por aquí, ¿verdad? No. Nací en Serbia. Y he venido a hacer fortuna. Lo de ser barman es oro para ganar algo de dinero. Lo que de verdad me gusta es inventar cosas. Este tío no es Tesla, ¿verdad? Este tío es Tesla. Es Nikola Tesla. ¿Electricidad? En el futuro moverá el mundo, amigo. ¿Qué sabes del banco? A ver. ¿A ti también te interesa? Últimamente solo vienen clientes interesados en el banco y en su caja fuerte. El último incluso se pidió una habitación con vistas al banco. Mmm, interesante. ¿Por qué hay tan poca gente en este pueblo? Esto es Ortewell. La cloaca del oeste. Nadie quiere vivir aquí. Y... ¿Cómo es que hay un banco tan bueno? En un sitio que está medio vacío. Oye, a ver si me alquilan una habitación. Ahora mismo las tengo todas ocupadas. La semana que viene se queda una libre. ¿Te interesa? ¿Qué mata? La quiero ahora. ¿Tiene vistas al mar? Muy gracioso. Vale, no, no tiene sentido. Yo creo que habrá que quitarle una de las habitaciones a alguien. Un gramófono. No suena nada. Parece que faltan piezas. Es una planta, pero parece que ha vivido tiempos mejores. Ahí arriba están las habitaciones. Vale, voy a seguir. No hay más. No puedo ir. No. Vale, esto es para ir arriba directamente. Está cerrada con llave. También. No quiero subir ahí. Me ha parecido ver una marinera siniestra montada en un triciclo. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Cartel de no molestar. ¿El cartel me lo puedo llevar? Mejor no. Oigo ruido dentro. Tampoco. Vale, voy a seguir entrando en el resto de los lugares. A ver qué hay. Vale, vamos a entrar en la tienda. Bueno, primero. La máquina de bebidas. A ver si se puede hacer algo. Una máquina expendedora de zarzaparrilla. Pero parece que ya no funciona. Qué pena. Si le doy una patada saldrá algo. Obviamente, eso no ha arreglado la máquina. ¿Qué esperabas? Pues esperabas que saliera a lo mejor saltando una moneda o una... O algo de zarzaparrilla o algo así. Bienvenido a mi tienda. Aquí encontrarás todo lo que necesitas... Lo que puedas necesitar. Tenemos una pala que puede ser útil. Trastienda, máquina de chicles, la tendera, una balanza... Y ya está. Y las estanterías están todas vacías, ¿eh? Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cuánto cuesta la pala? Un dólar. Algo me dice que yo no tengo ni un duro. Ah, claro. Me han robado. Es verdad. Es verdad que los secuaces de Badass me robaron todo lo que tenía. No sé si hace falta dinero. Necesitaría algunas herramientas. ¿Cuáles? ¿Un pico? ¿Una cuerda? ¿Un taladro? ¿Un taladro? No tengo. ¿Un pico? No tenemos. ¿Una cuerda? No hay. ¿Una sierra tampoco? No me queda. No, no tiene. ¿Y qué tienen? Es verdad. Si está todo vacío. Cualquier cosa que pueda necesitar, sí. Tiene muy pocas cosas en la tienda. Si no lo tenemos, no lo necesita. Necesito dinamita, sí. Creo que nos queda algo en la trastienda. Puede ir a mirar. Ah, puedo entrar en la trastienda. Bien, ahora voy. ¿Me puede contar algo sobre el banco? Es el orgullo de Ordewell. Tiene la caja fuerte más segura del oeste. Aunque nada de nuestra excelente navaja multiusos con ganzúas y lanzallamas no puede abrir. Me gustaría comprar una de esas navajas, sí. A mí también. Para, eh... Para cosas. Sí, por supuesto. Le apunto en nuestra lista de espera para la precompra. ¿Quiere pagar la hora? No, gracias. Vale. Volveré. Y yo creo que nada más, ¿no? Sí. Voy a ir a la trastienda. Bebas zarzaparrillas. Un montón de cajas apiladas Me pregunto qué maravillas contendrán Pesa bastante No pienso cargar con esto el resto del juego Pues necesito Montículo de tierra ¿Hará falta la pala para esto? Acabo de hacerme las uñas No pienso ponerme a excavar con las manos Sí, necesita la pala Pero la pala necesito un dólar ¿Dónde consigo un dólar? Nada ¿Ha encontrado lo que necesitaba? No Excelente No olvide puntuar su experiencia de compra con nosotros Bien Necesito un dólar Bueno, vamos a ir a la oficina del sheriff Entrada de artista Qué nervio Uff, me siento como si fuera a interpretar Hamlet Pero desde el punto de vista de la calavera, ¿sí? Por cierto, ¿cómo se llega hasta aquí? Qué mal rollo Mejor me vuelvo dentro Eh, ¿hay alguna forma de llegar hasta aquí? A ver Ah, está cerrado Ah, está cerrado Seguro que esto se abrirá después Los baños, es verdad Los baños, es verdad Y estaba cerrado Todo estaba cerrado Todavía está jugoso Todavía está jugoso Y suena ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Herramientas No toques nada Uy, ¿y qué? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto a ver el ataúd? ¿En serio? Que estoy trabajando ¿No ves la luz roja? Sí, claro Hay un paquete ahí fuera Debe ser mi próximo cliente ¿Te importaría meterlo dentro? Vale, ahora voy Bueno, venga No No, no, no No lo recoge Mejor no ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Estoy preparando a un cliente Motosierra, ala Eso tiene que doler ¿Qué son esos ruidos? Ya te lo he dicho Preparo a un cliente Y este venía a medio terminar Claro, no estaba muerto todavía Eso pasa mucho Menos de lo que me gustaría Me gustaría ser enterrador ¿Algún consejo? Claro Compra una buena pala Y vete a otro pueblo Vale Aquí no hay trabajo suficiente Para los dos Bien ¿Se gana mucho en este oficio? Realmente no Es un trabajo vocacional ¿Cómo sabes que quieres dedicarte a esto? ¿Te acuerdas de cuando eras pequeñito Y querías ser bombero o astronauta? Claro Yo quería ser diseñador de videojuegos Pues yo Siempre quise ser enterrador Y tener orejas enormes Desde niño También ayuda a la vocación Claro Vale O sea que lo del Estos cuadros Es una foto de una anciana Con un anillo enorme De diamantes Vale Vale Lo del felpudo no funcionó No estaba la llave debajo del felpudo Pues ya no sé qué hacer Creo que he visitado Bueno sí Una cosa sí puedo hacer Ir a hablar con Mary Y decirle Que ya he hablado Con el mecánico Ay no 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 Bueno eso lo puedo hacer directamente Desde aquí ¿verdad? El mecánico dice que vendrá En cuanto tenga la rueda De acuerdo Yo seguiré intentando Hacer un apaño Para salir del paso Adiós No tardes en volver Pues nada Esto no cambia nada Pues no sé qué hacer ahora A ver Necesitamos la dinamita Tenemos la dinamita Que la necesitamos Para Necesitamos mate Y decía cuántos Cinco cartuchos Me parece que decía Necesitamos también La habitación De Larry Entrar Porque tiene herramientas También tenemos Aquí también hay herramientas En En la tienda Pero hasta que este no se vaya No me dejará La pala Tenemos un montículo Que podemos excavar Con la pala Pero la pala vale Un dólar Y no tenemos Ni un solo dólar Oye Aquí el telégrafo Estaba cerrado Me parece ¿no? Sí Y tampoco no tan trabajo No te conozco No te conozco lo suficiente Como para dejarte tocar mi piano Quizá más adelante Te lo deje probar Pues nada La habitación La habitación también Todo eso Nos queda por hacer Hay una pelea En la puerta Esto no se lo he dicho Voy a mirar Ah Vale Pero no toques nada ¿Puedo llevarme La botella de whisky? Ay El primer objeto Que me llevo Vale ¿Qué hago con la botella De whisky ahora? Se la doy a Larry No Es buen whisky Seguro que el barman Está interesado en comprar Ah Se lo puedo volver A vender al propio barman A ver Será mejor Que se dé cuenta El solito De que ya no la tiene No quiero que nos relacione Con el robo Vale Entonces no se la puedo Volver a vender Ponme una bebida Voy a pedirle whisky Quiero whisky No tiene Tengo el mejor whisky Puedes admirar Mi botella ¿Dónde habré puesto Mi botella de whisky? Voy a mirar En el sótano A ver No No la encuentras Lo siento No me queda Tendré que llamar A mi proveedor A ver Si ahora le doy La botella ¿Se la venderá? Disculpe Banca Sí Soy proveedor Del mejor whisky Del oeste Mire Aquí tengo una botella ¿Le interesa? Es justo como el que yo uso Qué casualidad Se lo compro Buen hombre Tenga Un cheque al portador Bien Ahora podemos ir al banco Y podemos No sé si me dejará abrir Una cuenta ahora A ver ¿El cheque de cuánto es? ¿Un dólar? Un cheque al portador Pero no me dice de cuánto Bueno tía Me gustaría cobrar este cheque A ver si me da dinero Tenga su dinero caballero Bien 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 Gracias Soy rico ¿Cuánto es? Soy rico Nada No te dice cuánto Pero espero que sea suficiente Para ir a comprar la pala Y después la pala La usaremos en el montículo Que está detrás de la tienda Vale La pala ¿Cuánto cuesta la pala? Un dólar Ah no le da el dinero Si le doy el dinero directamente No Si me llevo la pala Sin pagar ¿Y si me voy? Sin pagar ¿Qué pasa? La pala vale un dólar Si la quieres tendrás que pagarla Sí sí Y se la deja Se la devuelve No vale Vale Y le doy el dinero Tenga esto por la pala Muchas gracias por su compra Disfrute de su pala Vale Si vamos a la trastienda Y usamos la pala Con este montículo Que está aquí ¿Qué encontraremos? Una caja Es una caja metálica Cerrada con llave Pesa bastante No quiero cargar con el resto De los pasos Una patada No sirve de nada Y Pues hace falta la llave Hace falta la llave Vale Si le hablo a la tendera ¿Dirá algo de la caja? No No tiene nada Máquina de chicles A ver Ah no tengo dinero O sea que tenía Un dólar Y ya está No tengo nada más No quedan chicles Vale Pero sigo teniendo la pala ¿Eh? Vale Vale Voy a mirar aquí Está bien cerrada Vale No creo que nadie pueda escapar De esta celda ¿Y ahora qué? Ah Espera Espera Si voy a Si voy al cementerio Pero me va a decir lo mismo No creo que me diga Que ahora sí puedo Desenterrar a alguien aquí Sin una buena razón Es que va a ser eso No No Necesito una buena razón Para profanar las tumbas El banco A ver si el baño está abierto No creo O si hay algo diferente Que yo no haya visto No Sigue ocupado Vale Vale Aquí la ventana No se podrá abrir Parece que algo la bloquea A ver si vamos por el otro lado El tablón Es lo que lo está bloqueando Y mientras este tío Este aquí Mientras Manny Este aquí No me va a dejar Quitar este tablón Hay que distraerlo O hacer que se vaya O algo Me envía Sí, pero esto ya lo he dicho Lo de la herramienta ¿Sabes algo sobre cajas fuertes? Claro Antes me dedicaba a instalarlas Pero ya no Tengo una caja fuerte Que no puedo abrir ¿Me podría dar alguna indicación? Es la peor excusa que he oído No te voy a dudar A robar La caja fuerte Del banco de Ordewell Vaya, me ha pillado Pues sí La verdad es que muy sutil No ha sido Pero también me falta abrir La caja que está en la trastienda Darle la pala No servirá de nada Un poco violento, sí Pero es que no se me ocurre otra cosa Yo creo que hay que esperar A que llegue la rueda Para que este se vaya de aquí Para que Manny se vaya Vale, esto es lo mismo de siempre No Este sigue sin hablar, supongo Uff, pues no sé Atasco total Llamar a la puerta con una pala ¿Quién te ha enseñado modales? Charles Manson Hola No quiero acabar eso Aquí le faltaba a la bomba Aquí le faltaba a la bomba Un tornillo Creo que era, ¿no? El tornillo está muy oxidado Tienes razón Esto tiene pinta de estar mejor bajo tierra Claro Claro, me dice aquí que Que entre el El paquete Pero no puede No lo hace ¿Quién es la señora del anillo Que sale en la foto? La señora Grapevine Esa era Ah, ahí está Una señora realmente rica Y mi mejor clienta El anillo es auténtico Ya lo creo Además Quiso que la enterrásemos con él Ya tenemos la excusa Para Para abrir su tumba Me sorprende que todavía nadie Haya abierto su tumba Y se lo haya llevado Ya tenemos la excusa Para ir al cementerio Y abrir la tumba Con la Espero que con la pala Porque como me haga falta Otras herramientas No puedo cavar mármol Con una pala ¡Lah! Me lo imaginaba Necesitaré seguramente Un pico o algo Creo que voy a necesitar Las herramientas Que tiene el mecánico Vale, pero por lo menos Estamos avanzando La mecedora Estaba clavada en el suelo Pero no A ver si hay algo diferente Ahora No, no hay nada nuevo No hay nada No veo nada Esto no va a funcionar No puedo darle una patada No puedo darle con la pala Vale, a ver si puedo conseguir la habitación En el salón De alguna manera No lo sé Desconchón La pared está un poco rota Hace falta algún arreglo Vale, pero no creo que sirva para nada No quiero romperlo más El gramófono estaba roto Y arriba no va a subir Lo mismo Cerrada con llave Una de estas dos habitaciones Supongo que esta Será la de Larry Y hablar No 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 quiere molestarlo No sé Voy a repetir lo de la habitación No, no me dice nada 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 diferente Y a ver Larry Lo de la llave No creo que haya cambiado nada Vale Vale Me puedo apuntar Esto no lo había visto Lo de No me vendría mal un compañero Toma La llave de mi intención Ah Ahí está Es la 102 Lo suponía Echa un vistazo a mi plan Bien, bien ¿Por qué no me lo cuentas? Es demasiado complejo Y elaborado Y no quiero olvidar Ningún detalle Cuando lo hayas estudiado Lo discutimos Si quieres Venga Vamos Ya tenemos la llave De la habitación De Larry Ajá Palanca ¿Esta palanca servirá para abrir la tumba? O para abrir la caja Que está en la trastienda Una de dos Tenemos un orinal Es un orinal Pues sí Espero que Larry Se haya acordado de vaciarlo Una nota Plan de atraco Ay Espera Lo voy a leer otra vez Se me ha ido todo Uno Agarramos la palanqueta Dos Abrimos la puerta del banco Con la palanqueta Golpeamos con la palanqueta Cualquiera que pretenda Impedir el golpe La caja fuerte Resiste hasta 5 cartuchos De dinamita Así que la abrimos Con la palanqueta Obviamente Lógicamente Nota No olvidar llevar la palanqueta Menuda porquería De plan para un atraco Pues sí Cerilla Cerillas Vamos allá Tenemos unas cerillas El vibrador de la cama Pero no tengo dinero A ver Un poco violento ¿No crees? Bonito cuadro ¿Qué más tenemos? Una percha Podría serme útil Tú cógelo todo Que siempre es útil En estos juegos Cualquier cosa Vale Vale, vale, vale Estamos teniendo ya Ya tenemos un montón De objetos Que podemos utilizar Un armario Hay mantas Y parece que hay vida Creciendo en ellas Qué asco Mantas con vida ¿Te las llevas? No Así que aquí guarda Mi amigo Larry Los explosivos Para robar el banco Ya se los guardo yo Tres Así que faltan Al menos Bueno, decía que soportaban Cinco cartuchos No sé si con cinco Será suficiente O habrá falta seis Supongo que habrá falta seis Vale Voy a intentar Con la palanqueta Abrir la caja Que está en la trastienda Ah bueno, claro En la trastienda Había cajas Con dinamita Supongo que Otras tres Cartuchos Estarán ahí Vale Vamos a A la tienda Ay, la tienda ¿Dónde estaba? Es esta Ya no sé Ni dónde están las cosas Y si no es para eso Será para abrir La tumba Una de dos Tiene que ser Va a ser para esto Ahí está Ahí está la dinamita ¿Cuántas tengo? Tres y tres Vale Justamente los que necesito Pero Y sigo teniendo la palanca Así que Vamos a probar A usar la palanca Con la tumba A lo mejor es para las dos cosas Estoy de acuerdo Todas las aventuras gráficas Deben incluir Una pequeña profanación Pues sí ¡Hala! Con el brazo Ahí ya preparado El brazo Preparado Con la Con el anillo Me lo llevo Gracias señora Greybind A partir de ahora Yo cuido De su anillo Vale Pero para qué Quiero el anillo Cerilla Pero por cierto Solo hay una cerilla Una cerilla Una cerilla Para encender Todos los cartuchos La percha Para qué quiero el anillo Voy a ir al banco A ver si puedo guardar el anillo En alguna caja fuerte O algo así Bueno Larry Larry se ha quedado Sin plan Bueno El plan de Larry Era una porquería No servía para nada Vale A ver si puedo Abrir una Hay un sello No había visto el sello Nadie puede tocarlo Sin autorización Por escrito Cuidado Que a lo mejor A lo mejor me lo puedo llevar De alguna manera Si le doy el anillo Ni hablar No Es mi tesoro Mi tesoro Tenían que haberlo puesto Con varias S A ver Tenían que haber puesto Mi tesoro Habría quedado mejor Vale La barrera Va a decir que no Vale La percha A ver Tenemos que la cerilla Será para encender Los cartuchos de dinamita La percha No sé si será Para abrir alguna De las puertas Que están cerradas O alguna No quiero Seguro que la percha Me sirve para colgar Mi poncho Lo dudo El anillo ¿Para qué será? ¿Será para abrir La ventana El cristal de la ventana Decía que el cristal De la ventana Era especial No sé qué ¿Será para abrirlo? Tipo película antigua De estas De Con un diamante Abro el cristal A ver La percha No No quiero tocar eso Más de lo necesario Bien Es que no sé qué hacer ya No sé qué hacer Vale ¿Podré abrir la celta Con la percha? No Y usarla con la máquina De bebida Tampoco Gramófono No No Tampoco Vale Ah Podemos salir al balcón ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el cable Ah Para eso sirve la percha Para ir por el cable Hasta aquí Allá voy La ventana Para eso sirve el anillo Para abrir la ventana Ya verás Sí Sí Es para eso Vale ¿Quién es este? Ah No se ve Cartel Pone El orgullo de Ordenwell Esta caja fuerte Resiste una explosión De hasta cinco cartuchos Mira te lo dicen Por todas partes Hasta cinco cartuchos De dinamita Pero yo tengo seis A ver Si te quedas No Si te quedas ahí Vas a morir Alá Cabum Un papel Ya verás Ya verás Badass Me ha Me ha timado Aquí hay una nota Te tengo Y ahora me meten en la cárcel Este es el sheriff seguro Vaya Lon McClonegan Ah no Espadas Así es Has caído en mi trampa Sabía que no podrías resistirte a una caja fuerte llena de dinero Y menos si ese dinero era mío Y esa estrella Ay Es el sheriff Estos son privilegios que te concede una buena suma de dinero Ahora es el sheriff Y ahora levanta las manos y acompáñame a la cárcel Quedas detenido por intentar robar el banco Vas a pasar una buena temporada a la sombra Por fin voy a conseguir librarme de ti para siempre Ahora no habrá nadie que te impida dominar el oeste ¡Suscríbete al canal! Y me he perdido lo último Supongo que lo han metido en la cárcel Me he perdido este rollo Este último Lo han metido en la cárcel Es uno de los matones de Badass Y aquí tengo las llaves de la cárcel Pero claro Este tío está delante Tengo hambre Aquí soy yo el que manda Si quieres comer Tendrás que darme algo a cambio ¿Qué tengo? No tengo nada ¿Hay algo por aquí? Aquí el suelo parece muy duro No voy a excavar con mis manos Vale ¿Qué más tenemos? Ah, suelo Y más suelo Aquí el suelo parece más blando Pero no tenemos nada para excavar La pared Está muy áspera Una vez me rozé con una pared como esta Y me hizo falta una tirita de las grandes ¿Y si le doy una patada a la pared? No llego ¿Y al suelo? Tampoco Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo por aquí Y si habló con él ¿Qué? Nada Me dice lo mismo Mejor no Está muy áspera Hablar con la pared no es bien sentido No me convence mucho esa idea Pues a mí sí La de un puñetazo Una patada Dale una patada Aunque me apetece mucho Estos barrotes no me dejan Y esto me va a decir que no Claro No alcanzo Anda mi anillo Me olvidé de que lo había guardado en la bota Ajá ¿Y el anillo puedo abrir el suelo? No ¿Y la pared? No ¿Y si se lo doy a el batón? Para que me dé algo ¿Me cambiás este anillo por un plato de sopa? Vale Me muero de hambre ¿Un plato de sopa cambio de un anillo de diamante? Dije que sí hombre Me parece un buen trato Y tanto Y tanto que es un buen trato Voy a ser rico Vale Supongo que con el plato Podré excavar el suelo El suelo blando Espero que no tardes mucho Me muero de hambre Toma tu sopa Y más te vale no dejar nada Disfruta del anillo Ya lo creo que lo haré Te veré en la orca McClonegan La sopa está asquerosa Pero la cuchara me puede ser útil Ah pues la cuchara La cuchara para abrir el suelo Necesitaría que estuviera más afilada Pues con la pared que está áspera Así quedará bien afiladita Y podría hacer un túnel para escapar Igual que Qué risa de malo Creo que está bien afilada Bien Vamos a Este suelo es perfecto para excavar Unas horas más tarde Bueno Ya he terminado mi túnel Creo que me ha quedado Que me ha quedado bastante bien ¿Quieres verlo? Pues sí Vamos allá ¡Hala! Le ha quedado muy bien el túnel Con una cuchara Pues no me ha quedado tan mal Para ser el primero Esto es igual que ¿Qué película era? Ay no me acuerdo ¿Qué película era? Ha puesto hasta un cuadro suyo Tiene hasta perro El túnel Mejor no No quiero despertarlo Vale El perro está a la de adorno aquí Vaya Parece que veo Luz ahí arriba Ha salido por el pozo ¡Ja! Venecia No sé por qué he dicho eso Yo sí Sí sabemos por qué ha dicho eso Vale Tengo una cuchara nada más A ver si ha cambiado algo ¡Ah! Mira Aquí tenemos el enterrador Un peluche Un cuervo de peluche Un cuervo de un buitre De peluche Qué peluche más chulo Es un reclamo publicitario A los niños les encanta Cualquier funeral Puede convertirse en una fiesta Con el merchandising adecuado Claro Quédatelo si quieres Ah pues sí 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 Quédatelo Llévalo siempre encima Así tendré mi dirección Cuando digamos Alguien tenga que traerte a verme Vale Tenemos aquí el buitre Vamos a hablar con el enterrador Que no hablamos antes con él Hey ¿En qué puedo ayudarte? ¿Es usted cliente mío? No Si fuera cliente duro Estaría muerto Aún tiene un paquete ahí fuera Ah sí Estaba esperando A que se ablande un poco Ya estaba bastante blandito Antes ¿Sería tan agrada De ayudarme a meterlo dentro? Sí, claro Pues claro A ver si ahora No Dice que no Esto ya es la segunda vez No entiendo por qué A ver Vamos a volver a repetirlo Tanto una cosa como otra Las herramientas no me dejará cogerlas ¿Verdad? Pues nada Voy a seguir hablando con él No le ha afectado la llegada de Vadas Oh sí Vinieron unos matones A exigirme que le cediera el negocio ¿Y qué pasó? Desaparecieron misteriosamente El enterrador es muy bruto ¿Podría pasarme lo mismo a Vadas? Si viniera a verme Puede ser Quizá podamos obligar a Vadas A venir aquí A ver al enterrador ¿Dónde están tus brazos? Ah, es verdad Que no tiene manos No puedes verlos Pero están ahí Es un viejo truco Que aprendí A la fuerza Si no puedes ver tus brazos No pueden intentar descuartizarte Qué útil Bonito sombrero Gracias Lo fabrica mi sobrina ¿Quiere su dirección? Vale Si me traes un mapa Podría darte su dirección Ah, y el mapa Es verdad No lo tengo Pues nada Nos vamos Si encontramos el mapa Volveremos a que nos diga La dirección de la sobrina ¿Sigue siendo martes? Qué malo Solo puedo abrirlo Usando la fuerza Vale, creo que es otro día Necesito una tarjeta para entrar Bien Esto ha cambiado Ahora ha cambiado todo Mira, ya no está rota la máquina La zarzaparrilla energética De la abuela Brum Te da toda la energía que necesitas Enciende tus motores Hay que echarle una moneda Y si le damos una patada Toma, malvada máquina deliciosa De zarzaparrilla No No hace nada Ah, la abuela tiene algo nuevo Una mecha ¿Y la máquina estará sin chicles? Eh... Esto es un atraco ¿Le ha afectado la llegada de Badass? La verdad es que sí Antes vendían mucho más Ahora tengo la tienda llena de cosas Y pocos clientes Ya veo Espero que alguien le eche Del pueblo pronto Yo lo echaré ¿De qué se ríe? Badass es el mejor forajido del oeste Es imposible que le ganes en duelo ¿Por qué? Poner cala de malote No basta para ganar duelos Te aconsejo que te busques una pistola Y alguien que te enseñe a disparar Si quieres tener alguna posibilidad Eso haré Vale ¿Y la mecha? No, no la... No la... No vas a decir que vale un dólar o algo así Gratis Entonces no la va a dar Tendrá que pagarla Y no tengo dinero Vale ¿La trastienta puedo seguir entrando? No Últimamente ha habido mucho ruido en la ciudad Y no quiero verme envuelta en líos Sería solo un segundo No, lo siento Solo dejaría salir al sheriff Vale, esto es lo mismo Me gustan especialmente las miniaturas Se venden bastante bien Vale, todo el mundo odia a aquí a Badass A ver Larry, ¿qué dice? ¿Otra vez por aquí? ¿No te habían encerrado? Se equivocaron de tío Sí, pero he escapado Venga Me alegro Yo también saldría corriendo si pudiera Qué malo Bueno, me voy ¿Puedes hacer algo por mí? ¿Podría buscarme algo con lo que entretenerme? Me aburro mucho aquí Eso está hecho Eh... El buitre no creo, ¿no? No Prefiero quedármelo un ratito más No, el buitre no Apártate de Mequeterfe Pero... Si este es Badass Y sabe quién soy yo Y sabe que no estoy en la cárcel Porque no dice nada ¿Ha visto que me he escapado? Hey, Badass Vaya, vaya Lon McClonegan Ya veo que has salido de la cárcel Me he escapado Imposible Yo mismo me he asegurado de que la celda fuera segura Seguro que has sobornado a alguno de mis ayudantes para que te deje salir Bueno, ya me ocuparé de eso más tarde De momento, tú te vuelves a la cárcel, a ver A por él, chicos Otra vez en la cárcel, pero... Lo que no entiendo es por qué no me mete en la cárcel desde que me ve Vale, volvamos A ver si hablo con el barman Si hay algo nuevo ¿Me dejan la llave para ir al baño? Esto es nuevo Es solo para clientes Yo ya soy cliente Quiero decir clientes de verdad Clientes distinguidos Es que me hace mucha falta No Pero mucha, mucha falta Lo siento, pero no Bueno, ya lo haré en otro sitio Me parece bien Esa escupedera tiene buena pinta Que... Ni se te ocurra Ya voy notando el cosquillo Vale, vale Te dejo la llave, pero no manches nada A ver si la encuentro Eh, pero... ¿Dónde estaba el baño? ¿Dónde estaba? Ah, sí, claro Lo vimos antes Era el que estaba ocupado Seguro que alguien se ha olvidado de devolverla Lo siento Pero tienes que esperar a que me devuelvan la llave ¿Todavía está el tío dentro del baño? Pero dejan para la escupidera ¿Está dentro del baño todavía? Lleva días ahí, ¿no? Está cerrada con llave ¿Quién era el que estaba aquí? ¿Alguno de los personajes nuevos puede que esté ahí? El del telégrafo Parecen cartas y tarjetas de visita Susan, a ver Buenas tardes Buenas tardes Soy Susan, directora de la oficina de telégrafos de Orwell Tang ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando trabajo Ah, bueno Me gustaría enviar un mensaje urgente ¿Esto será para el que vive a las afueras de la ciudad? Imposible Ahora mismo estoy trabajando en un encargo del señor Badass ¿De qué se trata? El señor Badass quiere enviar un regalo a todos los periodistas del oeste Lo llama a hacer política Yo estoy esperando que uno de sus secuaces Quiero decir De sus empleados Me diga que quiere enviar exactamente Y luego Luego haré un pedido a Mississippi con el producto que escoja Y haré que lo envíen a cada persona de la lista Mississippi La tienda online que tiene de todo ¿En qué mundo vives? A ver ¿Cómo podemos hacer? Estoy buscando trabajo, Abel La verdad es que me vendría bien algo de ayuda Así podría dedicar un poco más de tiempo a mis clases de medicina por correspondencia Estupendo ¿Cuándo empiezo? Enseguida Necesito que rellenes una solicitud y luego hay que sellarla y enviarla Y deben dar el visto bueno en la central ¿De verdad hace falta todo este papeleo? Sí Pero es rápido En un par de meses Yo, rápido Puedes estar trabajando aquí de becario Un par de meses, sí Ya te he dicho que el proceso es rápido No, no me vale Parece una sofisticada máquina llena de luces Es la centralita de telégrafo Oye, no toques eso Es tecnología muy delicada No sé si vamos a tener que cambiar algo con estas luces Para enviar los telegramas al sitio donde yo quiero enviarlos Es un telégrafo Pues... No sé si... ¿Me pides uno para mí? Vale, pues nada Voy a probar la otra opción ¿Puedo ayudar? Lo siento, pero solo los empleados de telégrafo pueden utilizar el sistema Claro, y tengo que esperar dos meses a ser empleado Y yo creo que no hay nada más, ¿no? Eres nuevo por aquí, ¿verdad? El señor Badass controla todo el pueblo Ahora que el sheriff ha desaparecido Así que yo no diría muy alto Si no quieres acabar entre rejas Ah, mira Estas son las estrellas coleccionables que están aquí Vale No había visto ninguna hasta ahora Seguro que me he pasado unas cuantas Seguros totalmente Pues no sé qué hacer con Mary Con Susan Vale, la tienda ¿Estará aquí el... ¿El mecánico? Está Sigue estando aquí Pero ya no está el tablón Ya no está el tablón Puedes arreglar cualquier cosa Lo que sea Mola ¿Vas a tardar mucho en arreglar la carreta de Mary? El repartidor de Mississippi debe estar a punto de llegar Mississippi la tienda online esta En cuanto tenga la rueda voy para allá ¿Cómo va el negocio? Tengo muchos clientes desde que Badass anda por aquí No sé por qué Pero cada vez hay más accidentes de diligencias Con troncos cortados Eso me suena Ya veo ¿Y el sheriff no hace nada para impedirlo? Hace mucho que no le veo Se habrá escondido para no tener que enfrentarse a Badass Es una pena Porque me gustaría ver un duelo como los que salen en mis novelas ¿A quién no le gusta un buen duelo al atardecer? Pero la ventana ya no tiene el tablón Así que... A ver Ah, pues está cerrada Aunque no tenga el tablón El banco está cerrado también De todas formas no he hablado con Badass No sé si siempre que hablo con él Ah, mira, este es nuevo Jimmy Este es el que trabaja En la oficina de telégrafos Mira, una máquina recreativa A ver, vamos a ver Hey Hola tío ¿Qué haces? Intento aprenderme esta partitura para la fiesta de esta noche ¿Una fiesta? ¿Estoy invitado? Claro, ¿por qué no? ¿Eres músico? Sí, además compongo mis propias canciones No, no es el que trabaja entonces En la oficina de telégrafos ¿Sabes cuál era la fruta favorita de Beethoven? ¿Cuál? No, no, no Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Y tanto Y tanto Hilarante Pues supongo que Si me llevo la partitura Dirá que no Ya la estoy usando Necesito ensayar Pensé que estaba abandonada No, no Y el cramófono sigue roto Falta piezas Y la máquina recreativa Tendría que meter alguna moneda Para que funcione Sigo pudiendo entrar aquí ¿Cómo descansar? Mi honor como frágil Está en juego No tengo tiempo para descansar Necesita monedas Ay, se ha pinchado No Buena idea Dijo nunca nadie Vale, vale ¿Y el orinal? No pienso tocar eso Ni loco Puedo salir al balcón Pero claro Ya no puedo llegar al otro lado El cable No pienso volver a caer En la trampa de badass ¿Y puedo cortar el cable? Prefiero no tocarlo Parece que alguien Ha estado jugando Con el cable antes Y que está casi roto ¿Quién habrá sido El que ha estado jugando Con el cable? Ay, puedo entrar En la otra habitación Desde aquí Sí Reloj de cuco A ver No funciona Las agujas no se mueven Vale Unido cuadro Y la cama Es una cama Parece cómoda ¿Puedo abrir el armario Igual que el otro? No Así no Hay un traje colgado Con una percha A ver Mi traje es mucho mejor Que este Pero da igual Cógelo Tiene unos tirantes Y un reloj de bolsillo Tengo el reloj Y los tirantes Ahí están los tirantes Y ya está Unos tirantes Y un reloj de bolsillo ¿Será para disfrazarse De algo? Y no subirá Y no subirá ¿No? No No sube No sube Unos tirantes Unos preciosos tirantes Azules Es un reloj de bolsillo Pero no funciona A ver Si se lo doy No funciona Bueno Bueno voy a hablar con Bueno Voy a grabar primero Hay opciones Que no hablé con Badass Ah ya había otra estrella Yo creo que cualquiera de estas Te mete en la cárcel El sheriff me ha sacado Ese viejo cobarde Sin nadie en el pueblo Sabe dónde está De todos modos Hasta que averigüe Qué ha pasado Tú te vuelves a la cárcel Cualquier cosa Simplemente Vuelvo a la cárcel ¿Vale? Bueno Aquí hay una estrella De sheriff He visto otra En el salón Esta no será una ¿No? Ala Mira Claro El callejón Ahora está vacío Ya no está Cercado Esta noche Del condado de Orwell Presenta En la horca Con Lon McClonegan Esa es la Fiesta A la que me han invitado A ver El espectador este Hey Hola ¿Qué haces aquí? Estoy guardando El sitio Para la ejecución De esta noche Vaya Hoy Si hoy actúa Lon McClonegan Estoy deseando verlo Estoy deseando verlo Oye ¿Tú te pareces a él? Sí Me lo dicen mucho Bueno Mirándote bien No te pareces tanto Tú eres bastante más feo Gracias Supongo Vale No sé si va Si esto llegará a algún sitio Si esta conversación Va a llegar a alguna parte Es que soy Lon McClonegan Claro Él está a buen recaudo Ahora en la cárcel No creo que le dejen salir Por ahí Vale Está claro Vale Barril No voy a meterme ahí No me gusta la oscuridad ¿Y si le doy una palabra Al barril? Ay Hola ¿Ha pasado todo ya? ¿A que el sheriff está ahí dentro? ¿A qué te refieres? ¿Va a darse en el pueblo? Sí Me temo que sí Pues avísame cuando se vaya ¿Qué haces ahí? Estoy de vacaciones ¿De vacaciones? Bueno, vale Estoy escondido Me da miedo Vadasi y sus sicarios ¿Eres el sheriff? No ¿Seguro? No Sí es el sheriff Sí que lo es Sí que soy el sheriff No le digas a nadie Que estoy aquí escondido Y acaba con badass Por favor ¿Cómo hago eso? Retale a un duelo Y si me gana Te enterraremos En una traduz de primera Y te recordaremos Como un euro Vale Me apunto De todas formas No tengo nada mejor que hacer De acuerdo Acabo de convertirte Oficialmente En mi ayudante ¿Y no me vas a dar Una placa O una estrella O algo? No Vaya Lo que más mola De ser ayudante del sheriff Es que te den una placa Tu primera misión Es retar a badass En un duelo E intentar impedir Que te maten Recuerda que tienes Que provocarle mucho Para que acepte El reto ¿Y cómo hago eso? Eso es cosa tuya Yo no voy a hacerlo Yo todo Eh Pero si soy yo El que va a enfrentarse a badass Mientras tú estás aquí escondido Arriesgado mi vida Metido en este barril Mi héroe Vale Pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer Pero nos han dicho Que necesitamos Una pistola Y necesitamos Alguien Que nos enseñe A disparar Oh vaya No han caído Palomita Yo creía que sí No creo que arrancarlo Sirva de mucho Vale Siento en la oficina ¿Me puedo llevar las llaves? Las llaves están aquí No se han llevado las llaves ¿Qué se ha llevado? Una llave de cobre Ya tengo la que quería ¿Por qué? Normalmente la gente Quiere escapar de la cárcel Y no entrar O sea Esta llave No es de la puerta Esta Es una llave de cobre Con un bonito corazón ¿Qué abre esta llave? ¿Qué abre esta llave? ¿Cómo? Mira Tenemos mucho juego por delante Así que por nuestro bien Voy a olvidar que acabas de pedirme eso Yo lo que quería es que te llevase La cuerda ¿No? Que te ahorcase Y ya está No hay nada más ¿De qué se mirá la llave Que acabo de recoger? Vale Aquí hay otra estrella de sheriff Aquí había otra Aquí A ver ¿Qué tenemos? Tirantes Y reloj de bolsillo Esto no sé si tendrá que ver Al que está aquí En el depósito de agua Ese cactus Es para algo No sé si esto lo intenté antes Ahí estamos Pero seguirá pinchando ¿No? A lo mejor De aquí sale otro cactus Vale ¿Y ahora qué hago con esto? Es que Tengo objetos Que no tengo ni idea De dónde los puedo usar No creo que me sirva No Es que estos son tonterías Un pequeño fruto Del cactus Claro Y las plantas No las quiere Ya hemos intentado Antes Ah La puerta Claro Es que la llave es esta La llave es para esto Se me había olvidado Por completo Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Dispositivo antidiarrhea Buena idea Además apenas está usado Qué suerte Un libro Oye Parece un ejemplar Del famoso Recetario industrial De la dulce abuelita Penny Death eye Creo que puedo llevarme Una hoja Sin mancharme demasiado Intentaré arrancarlo Con los dedos Con dos dedos Está pegajoso Y peringoso Tiene manchas Muy sospechosas Esto solo lo hago Por ti Que has pagado Por el juego Vale Ya tengo una hoja Vamos corriendo A lavarnos las manos ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos algo más? Es como mirar Por un agujero Al infierno Es el famoso Dispositivo antidiarrhea De acción Instantánea Del Dr. Pop Debería buscar Alguien que entienda Esto ¿Quién puede entender Eso? El El sepulturero No Ir al desierto ¿Podré ir? Será mejor que me haga Con un mapa Si no me quiero perder Claro Es que ¿Dónde estará el mapa? Vale A ver Esto que está aquí El dispositivo antidiarrhea Este Servirá A ver Le voy a decir Otra vez Ay Lo del señor Del cuadro este Se lo había dicho ya Sí Se quedó Sí, sí Es verdad Y Lo de la llave A ver Ah Ya me engañaste Con esta excusa Necesitarás algo mejor Para que me gire Whisky A ver No te hagas el duro Tú lo que quieres Es una capirinha Con sombrilla Vale Y me va a dar Otra vez Otra Ay Espérate ¿Puedo mezclar Esto con esto? No voy a ir por ahí Regalando mis cosas No 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 funciona Así No No funciona Yo pensaba Que podía mezclar Lo que Es que no sé Lo que es esto Exactamente Vale Yo creo que me tendría que centrar Quizá En los personajes nuevos No No Ay Es verdad El chiste malo de Beethoven Otra vez Nada Con este nada Aquí creo que lo importante Es la partitura Y la planta No me la puedo llevar ¿No? Ay Que se la va a llevar Una planta rodadora Y de qué me puede servir La planta rodadora Esta Pues entonces A lo mejor El chiste Ha servido para algo ¿De qué puede servir La planta? Y el cacto Bueno Es todo lo que tengo No sé para qué sirve Aquí vemos Una mecha Que no tenemos Nada con que usar La mecha No me interesa Vale Voy a ir A ver Al Aquí a la A la entrada De Ordwell Al cactus Al cactus Al cactus Que antes Dejamos abandonado Y que tenía Un cartel Que decía No dar patadas Al cactus Y fui a dar patadas Al otro cactus Porque se me ocurrió De repente Pero no volví a este Y ahí está el problema Eh Perdona Un mapa Un mapa Ajá Ahí está Me vendría bien uno Aquí tienes Y no olvides venir a verme Si te interesa Alguna excursión guiada Ya tenemos el mapa Que necesitábamos Y tráeme una bebida Fresquita Por favor Con este calor Con este calor Se me funden Los pinchos Ya tenemos el mapa Que nos hacía falta Vale Ya han aparecido Antes solo había El cementerio La carreta Que estaba rota Y Ordwell Ahora tenemos La estación de tren La mina La Alameda Taquitobill Que bueno El granero Y un pueblo indio Pero Pero recuerdo Vamos a volver A Ordwell Recuerdo Que el enterrador Nos dijo Que su hija Que fabricaba Sombreros Si le dábamos Una Un mapa Él nos podía decir Donde vivía su hija Así que vamos a ir Al enterrador Le vamos a dar El mapa a él Podría darme La dirección De tu Ah sobrina No era la hija Era la sobrina Te he apuntado En el mapa Su dirección Dile que va De mi parte Y tú subirás Un poco el precio Que cabrón ¿Quieres decir Que me lo bajará? No Que te lo subirá No nos llevamos Demasiado bien Desde que le dije Que era la vergüenza De la familia Por no querer Dedicarse al negocio Familiar Vale Ahora tendremos Algo Nuevo O no Ah aquí Ahora está La sombrería Pues nada No sé por dónde empezar Han empezado Han aparecido Tantas cosas a la vez Bueno Vamos a empezar Por ejemplo Por la estación de tren A ver la pizarra Es una pizarra Con el horario De salida del tren Pone Diez y cuarto Oye No serás tú Uno de esos gamberros Que se empeña En borrar la pizarra ¿Verdad? No Más te vale Ay es que no sé Lo que pone A lo mejor A lo mejor no es importante Mustask Tren Vagón Vamos a hablar con él Disculpe ¿En qué puedo ayudarle? ¿A qué hora sale el tren? Bueno Pone la tía Sí Estoy intentando dejar de fumar He probado con el tabaco de mascar Pero prefiero algo más dulce Y aquí nada más A ver ¿Qué tenemos en el tren? Tenemos la locomotora Una trampilla Ventanas Y nada más Tenemos aquí una trampilla A ver Parece algún tipo de conducto de ventilación Está soldada Ala Se ha hecho daño Tronco rojo Ay tronco rojo Como regreso al futuro 3 Qué bueno Oye No toques el silbato Aquí hay alguien El maquinista está aquí escondido Hola Hola No deberías estar aquí Qué oscuro está esto ¿Por qué has tapado las ventanas? Me gusta más trabajar sin luz Ha encargado una pizza Muy gracioso Pero tienes que irte Y nos echa Vale ¿Podemos llevarnos algo? No creo No creo que nos podemos llevar Por ejemplo Algo de carbón Claro No tengo nada más que hacer Y el tronco rojo tampoco Deja mi leño Puede que sea útil El leño más adelante Bueno Lo recordaremos Y la caldera Es la caldera de la locomotora Vale Aquí recordamos que hay carbón Y hay un leño rojo Vamos a ir por ejemplo A la Alameda Parece un cartel Que advierte de algún tipo de peligro Por favor Dime que no tenemos que entrar ahí Pues algo me dice que sí Es un álamo altísimo Es una calavera de vaca Da mal rollo Pero a la vez me encanta Vamos a dar una patada a esto Y me la llevo Menuda colección de objetos Que no tengo ni idea De para qué sirven Vamos a entrar en la Alameda A ver Si hay algo O se pierde Tenemos aquí Un camaleón Camuflado Anda Un camaleón Ahora otro objeto Se lo ha llevado Porque sí También está camuflado Detrás de En el inventario Una sierra Es una sierra Y parece que está atascada En este árbol Está atascada Vale Una patada no servirá de nada ¿No? Está muy Muy atascada ¿Qué tenemos? Y un hormiguero Parece que tiene mucha hambre Si le doy el camaleón No creo ¿No? Mejor no enfadarla Fort Blanchard Tenemos una ramita Aquí tenemos Una estrella de sheriff Una ramita Otro objeto más Otro objeto más Las ramitas Podría usarse Para sacar hormigas ¿No? No Un charco Parece un charco de barro Prefiero no acercarme Demasiado a eso No lo va a coger ¿No? ¿En serio? No No le gusta Vale Tenemos un globo aeroestático Es un globo aeroestático Atrapado en un árbol Y tenemos aquí Un telescopio Que seguramente No llega ¿No? No llega Vale Tenemos una ramita Vamos a tener que fabricar Un tirachinas Quizás Con los tirantes Y la rama ¿No se te ocurre nada mejor? Pues no O los tirantes Y los cuernos De la calavera No Mejor no Y con la ramita Llega No alcanzo No sé si el charco Será Servirá para algo O a lo mejor es que Hay que Cerrar el árbol Con la sierra Que está antes Pero claro Antes hay que desengancharlo De allí A ver Tiene pinta de que Tirantes Con caladera Y con cactus Puedo hacer un tirachinas Y lanzarlo Pero bueno A lo mejor no La sierra ¿Cómo saco la sierra De aquí? No Tampoco Quizás no tenga El objeto Adecuado todavía Lo mejor será Ir a todos los sitios Siguiente Bueno Vamos a ir a la carreta Porque estará Mary estará aquí Todavía ¿No? ¿Qué sabes De Vadaz? Sé que esos secueces Me han roto la diligencia Y que me vengaré No sé si hay algo nuevo Ahora es Vale Vale Nada Todavía está esperando Por la rueda Vale El granero Parece un anuncio De leche Puedo ver Las garrapatas Correteando Por encima Garrapatas Ramita No Eso no va a funcionar Hierro Hierro De marcar Una bala De paja Pero no El tridente Este no se puede coger Aquí hay una Estrella Kilcomatic 3000 Vamos a hablar Primero Con el granjero Hola vaquero Hey ¿Por qué el suelo Hace Chof chof? Lo cierto es que hace tiempo Que no lo limpio Así que seguramente Estará llena de sustancias Asquerosas y viscosas Cada una más pegajosa Y desagradable Que la anterior Si te dijera Todo lo que ha caído En este suelo No dormirías En varias noches Y lo estoy pisando Todo Pues por ahí Hay un trocito De algo Que ha tomado Conciencia De sí mismo Ten cuidado No lo pise Me he encariñado Con él Buah La verdad Es que no veo Demasiado bien Podría ser cualquier cosa Que bien Oye Decide pronto Lo que quieres hacer Aquí Y vámonos Noto como si Mis botas Empezaran a formar Parte del suelo Y no es una sensación Agradable Me das un poco de leche Lo siento Pero mi vaca Se marchó hace unos días Y aún no ha vuelto No voy a vender más leche Hasta que no la recupere Avísame si la ves por ahí No es la que está ahí fuera Eso Es solo un cartel Parece que tienes Peor vista que yo A ver No es la que está ahí Es lo mismo Me voy Tráeme tabaco Si vuelves por aquí Se me acabó hace semanas Y el El Milcomatic Este será ¿A dónde vas vaquero? Mantente alejado De mi máquina Esto será para Para cuando encuentre La vaca Supongo Y el hierro Me lo puedo llevar Vale Más cosas Es una bala de paja No pienso cargar con esto Me puedo llevar Un trocito Algo de Vale Lo he hecho sin querer O sea Porque sí Pero había que hacerlo No sé para qué Ah para Vale Vale Para Confundir al granjero Que crea que esto es su vaca Hola vaquero A ver No es esta que está aquí Eso Veo poco Pero sé distinguir un montón de paja De una vaca Vale Necesito Algo más de camuflaje No No va a funcionar Pues creo que me falta Algo Algo más Quizá una piel O algo así El cartel No me lo puedo llevar No No lo puedo romper Y llevármelo para adentro Romperlo No Vale Vamos a seguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.